¿Alguna vez has perdido tiempo verificando manualmente si tienen todo lo que necesitan o si has pasado por alto algún detalle importante? Pues esto se acabó. En este video te voy a enseñar cómo crear una lista de chequeo automatizada con casillas de verificación y conteos automatizados para que nunca más se te escape nada. Es súper fácil, útil y lo mejor de todo es que te hará ver como un verdadero maestro de la eficiencia en tu oficina. Así que quédate conmigo porque te prometo que esto te va a encantar y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Tú sabes que en este canal somos amantes de los checkbox o de las listas de chequeo porque nos ayudan a automatizar mucho y mira en esta imagen que te voy a dejar en la parte de arriba que es la forma como normalmente encontramos estas listas de chequeo y de conteo para revisar qué tenemos y qué no tenemos. Entonces aquí nos vamos a apoyar en este listado. Vamos a tener un listado de documentos, por ejemplo, de un ingreso de personal, de documentos de nuestros clientes, entre otros para los procesos internos. Así que vamos a decirle menú insertar y casilla. Muy bien, esto está disponible en Microsoft 365. Ahora sí, puedes decir que el documento de Juan, el número 1, está listo, el 3, el 5 y que de pronto de Viviana el 4 y de Isabel podríamos decir que tiene todos y así sucesivamente, pero no hay nada como datos que no se cuenten y no se miden y además de esto no nos van a contar una historia. Entonces lo que vamos a trabajar es en verdad generar un análisis sobre este tipo de cosas y no volver a nuestra agenda a chequear todo uno por uno porque no sería la gracia. Para eso nos vamos a apoyar aquí en nuestra fórmula de contar puntos y este contar puntos y nos va a ayudar a identificar cuántos chulitos tenemos activados en esta área o en este rango. Recuerda que cuando el chulito está activado va a ser el operador lógico verdadero. Por eso no le he colocado las comillas a este texto y quiero que visualices que al decirnos 300 son tres chulitos que tenemos en este momento. Sale así porque tengo en este caso el dato de porcentaje o el formato de porcentaje colocado. Pero no quiero solamente generar el conteo sino saber cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos clientes o personas que van a ingresar a nuestra organización. Así que le vamos a colocar y a unir con un contar A que nos ayudará a visualizar en esta área cuántos datos tenemos, cuántas celditas tenemos diligenciadas con ese checkbox. Así que me dice que voy en el 50% con Juan mira tres de seis documentos pero como no quiero visualmente pasar uno por uno pues lo vamos a hacer con estos porcentajes y mira lo fácil que va a ser visualizar rápidamente el número en que van cada uno de mis clientes o personas. Con esto dirías bueno es suficiente porque ya tengo un dato numérico pero tengo el detalle de cada uno de nuestras de nuestras personas que tenemos que contarle los documentos. Pero no tengo tampoco un dato gráfico, no tengo una expresión gráfica de estos datos ni tampoco tengo la generalidad porque recuerda que un dato debe verse de manera detallada pero también en una generalidad que nos ayuda a ver cómo está la actividad o el proceso en ese momento. ¿Qué pasa si te preguntan en qué porcentaje vas en el proceso en general? No lo sabemos así que quédate hasta el final porque vamos a ver cómo podemos ir organizando esta historia del detalle a lo general. Vamos entonces a decir el completado a darle esa expresión gráfica y lo vamos a hacer de la siguiente manera y no es de una manera tradicional lo vamos a hacer con nuestra fórmula repetir porque vamos a crear esa gráfica que quiero graficar en este caso sería este símbolo mentiras es este símbolo vamos a cerrar entre comillas y listo. Esto es lo que quiero repetir, esto es lo que quiero repetir, vas a ver por qué. ¿Cuántas veces lo quiero repetir? Multiplicado esto por 100, perfecto y le digo enter y mira que aquí lo tenemos pero vamos a jugar con el tipo de letra para que se vea como una barra de datos y el tipo de letra que te voy a recomendar es esta la playbill y mira cómo se ve bien. Quiero que juguemos un momento con nuestro zoom voy a quitar voy a aumentarlo un poco y vas a visualizar que son en sí palitos rayitas pero al colocarle el zoom correcto y también el tamaño de letra correcto que en este caso para mi documento está al 130 y con un tamaño de letra al 14 se juntan tanto que parece una gráfica. Ahora voy a darle doble clic en el extremo inferior derecho y mira cómo se ve bonito y aunque se vea bonito y me exprese la información no tiene esas señales visuales de color que me ayude a ver rápidamente y enfocarme quienes van al 100% quienes están todavía entre el 50 y casi 100% y quienes tienen la documentación con menos del 50% de cumplimiento y con esto haríamos un semáforo. Vamos a apoyarnos en esas señales visuales de verde rojo y naranja o amarillo como tú lo desees colocar con nuestros formatos condicionales estos formatos condicionales te voy a los voy a manejar desde administrar reglas ya vas a visualizar por qué lo voy a trabajar desde aquí y le voy a decir que quiero crear una nueva regla sé que hubiéramos podido entrar también por menú inicio formato condicional nueva regla pero vas a ver por qué necesito que visualices esto. Utilizo una nueva fórmula para las celdas voy a mover esto hacia mi izquierda y le voy a decir que cuando esta celda sea igual al 100% quiero que me lo coloque en verde y como es un dato como si fuera una letra va a ser el color de la fuente no el de reyel. Vamos a decirle aceptar adicionalmente quiero que este formato condicional se revise para H13 14 15 16 por eso le voy a quitar el signo pesos que tiene antes del 12 para que quede libre y le decimos aceptar. Muy bien voy con la siguiente regla le voy a decir utilizo una fórmula que determine y sería en este caso cuando esta celda sea mayor o igual al 50% muy bien de nuevo libero el número de la fila. Voy a decirle que en este rango que va a conformar con mi anterior regla va a ser naranja le digo aceptar aceptar y mira que aquí se van enlistando nuestras reglas nueva regla utilizo una fórmula perfecto volvemos de nuevo a nuestra celda H12 y le digo ahora sí que está cuando sea menor que el 50% pues va a estar en rojo porque necesitamos dar una alerta que estas personas no tienen un cumplimiento y van muy mal con su entrega. Borramos el signo pesos y le digo aceptar. Quiero que visualices que al decirle aplicar aquí están nuestras barras voy a decirle aplicar mira que no se ve ninguna en verde pero si por ejemplo Isabel está al 100% entonces el orden en el que tenemos nuestras reglas afecta el resultado por eso quería que visualizaras en este caso que la del 100% hacer la primera que colocamos quedó en el último y por esto no se aplica. Aquí tienes una flechita para movilizarla mira que acá la movilizamos ya queda en orden movilizamos la que es en naranja que sería en este caso en la mitad y ahora sí nos queda el semáforo organizado. Voy a mover de nuevo este panel le digo aplicar y ahora sí nos aparecen las dos personas que van al 100% y le decimos aceptar. Recuerda que cuando no te funcione un formato condicional y que tienes varios dentro de un rango puede ser este uno de los errores que tenemos así que ve por administrar reglas y de esta manera podrás visualizar el orden en el que está cambiarlo y jugar con el aplicar hasta que te funcione. Vamos a hacer una pequeña prueba por ejemplo Carlos nos ha traído toda la documentación y mira cómo empieza a cambiar perfecto llegó al 100% y rápidamente podemos visualizar las tres personas que están al 100% las cuatro que han sido muy descuiciadas y no han traído su documentación completa y este que se me quedó a mitad de camino pero qué pasa y volvemos a la pregunta que hicimos antes con el proceso completo en qué porcentaje vamos de entrega de todas las personas que tengo en este caso que serían 11 entonces por eso voy a trabajar con el completo entonces aquí lo que haríamos sería contar.si quienes vamos a buscar en este rango quienes vayan al 100% perfecto y con eso me genera el conteo y me dice que son tres recuerda que ya tengo el formato de porcentaje por eso se ve así ahora necesito ahora sí colocar el porcentaje de cumplimiento sobre las 11 personas entonces vamos a decirle que esto va a ser entre las personas que sería este listado completo que tenemos diligencia contar a nos va a contar son las celdas diligenciadas y le digo enter y me dice que voy al 27% pero de nuevo vamos con nuestra señal visual que nos indique precisamente esa barrita que vaya avanzando esa barrita que vaya avanzando la vamos a manejar por medio de las barras de datos pero como siempre no nos gustan los temas estándar sino personalizarlos así que como estamos trabajando con porcentajes el tipo de barra va a ser porcentual y lo vamos a colocar de esta manera el solito coloca el valor en cero y que su valor máximo sería hasta 100 y que el relleno sería acorde a lo que estoy manejando en cuanto a colores que sería este color ciruela y le digo aceptar resaltemos un poquito más nuestro dato numérico colocándolo a la izquierda adicionalmente un poco de negrita para que se resalte más y en color blanco así que cuando alguien más complete su documentación mira que aquí vamos al 27% con tres personas 36% con cuatro con cuatro personas y aquí iríamos con cinco personas al 45% que más didáctico y automático podemos llegar a tener en una lista de chequeo implementar una lista de chequeo automatizada con estas características es una práctica que mejora la eficiencia la precisión y la colaboración en tu entorno laboral resultando una gestión de documentos o de tu proceso mucho más efectiva así que no dudes en aplicarlo recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar el link de este archivo para que repliques paso a paso lo que hicimos en este video y así aprendas más como también te voy a dejar el link de nuestro curso de excel avanzado que es realmente un curso avanzado donde te enseñaremos a hacer esto y más así que no pierdas tiempo inscríbete hoy que te espero en clase sé que este video te es de gran utilidad por eso déjame tu manito arriba adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias pasa por allí invítame un café y de esta manera podrás apoyar el canal otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal si no te has suscrito al canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido te envío un abrazo y te espero en un próximo video